En el 2014, el primer año en el que operó el nuevo esquema del cobro del derecho de alumbrado público, León registrará un déficit cercano a los 90 millones de pesos, informó Arturo Sapien, director general de ingresos del municipio. Este año entró en vigor la reforma hecha a la ley de hacienda para los municipios del estado de Guanajuato, la cual establece que sean las propias administraciones municipales las encargadas de cobrar el DAP. Lo anterior, pese a las medidas que tomó el municipio, derivó en que León, de ser un municipio superhabitario en el cobro del DAP, pase a ser deficiatario con pérdidas millonarias. Arturo Sapien explicó que en total son 460 mil propiedades las que deben pagar su DAP, de estas, 80 mil son predios baldíos, a los cuales el municipio debe cobrarles el alumbrado público, sin embargo, solo el 16% de estos ha pagado. Vamos a suponer que esos 80 mil predios me pagaran todos lo que corresponde, estaremos hablando que tendremos una recaudación de aproximadamente unos 20 millones más. De todos modos, de los 90 que yo les comento, menos esos 20, hay otros 70 millones que se generan. O sea, como van ahorita, cerrarían el año con déficit de 90. Así es, con eso empezamos diciendo. Este monto es originado por las cuentas que reciben mayor subsidio por parte del municipio. Por ello, indicó que ya se revisan las modificaciones a la ley de ingresos para que el próximo año no ocurra lo mismo. Para que el gobierno municipal pueda cubrir el costo del alumbrado público, tendrá que quitarle recursos a diversas partidas presupuestales. No sé de qué partidas, pero desde luego que distrae recursos de otros lados para aplicarlos al pago de edad. ¿Y qué sabes de otros municipios? ¿Todos están viviendo esta misma problemática? Los grandes, sí. Todos los grandes tienen la misma problemática. Desde luego que la problemática mayor es la de León, porque la factura más grande es la de nosotros. Fernando Velázquez, Zona Franca.